En el estudio está con nosotros Julio Castro y su grupo Póngale Sabor. Buenos días Julio, ¿qué tal? Poniendo la buena música e invitándolos a toda nuestra linda gente a que celebremos el año que viene calmaditos, no tomar mucho, o no conducir si van a tomar. ¿Qué vamos a escuchar esta mañana? Vamos a escuchar la canción popular de todo fin de año. El año viejo pero en versión merengue en bambu para que todos ustedes disfruten y bailen hasta más no poder. Perfecto, Julio Castro y su grupo Póngale Sabor. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy negrita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy negrita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, que me dio viejo. Mucha plata me dejó. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Sube la mano, sube, sube la mano, sube. Ok, ok, ahora sí todos los que están bailando, hacer el pasito. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y dice... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias!